Hola amigos, bienvenidos todos los amantes del crochet para trayéndoles aquí un bello camino de mesa precioso que este realicé con hilo cristal 71 gramos con un ganchillo de 1.75 quedó de 87 gramos. 87 centímetros por 46 de ancho, 87 de largo y 46 de ancho. Está precioso, muy sencillo, claro, ustedes lo pueden hacer con cualquier otro material con hilo, con hilo de algodón. El número 6 podría ser, en fin, podría quedar con cualquier hilo crochet, incluso con el número 10 quedaría también fabuloso que es lo mismo que con el cristal. Lo harían con hilo y la consistencia sería diferente porque este es cristal, pero sin embargo, queda muy económico porque 71 gramos es muy poquito. Así que si quieren animarse, les dejo todos los links de este, de video aquí en la cajita de descripción. Un saludo, si les gusta denle like, compártanlo por favor. Un saludo, hasta luego.